¿Usted no piensa trabajar nunca? Yo no puedo pensar en eso. ¿Por qué? Porque el médico me ha dicho que no piense nunca en cosas desagradables. ¿Y quién le ha dicho a usted que trabajar es una cosa desagradable? Usted no sabe que el trabajo dignifica al hombre. ¿A qué hombre? A todos. ¿Usted no tiene orgullo ser un hombre trabajador, secretario? Sí, señor, ¿cómo no? ¿Usted no siente orgullo en ser una mujer trabajadora, Nananina? Claro que sí, señor juez. ¿A usted no le produce orgullo ganarse la vida trabajando, Simplicio? Desde luego que sí, señor juez. ¿Y entonces qué le pasa a usted, Tres Patines? Que yo no soy orgulloso, chico, eso es lo que me pasa a mí. Óigame, Tres Patines, usted no sabe que al no trabajar está faltando usted a un mandato divino. Que yo estoy faltando a un mandato divino, ¿y eso por qué? Porque Dios le dijo al hombre, ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿A qué hombre le dijo eso? Adán. Pues si se lo dijeron a Adán, que trabaje Adán, chico. Adán.